Como yo soy un buen ladrón, siempre he robado el corazón de las mujeres Porque en asuntos de querer, nadie conquista más que yo Y a mis parientas les robé una vida llena de amor y de placer De noche y de amanecer, cuando conmigo se casó Y le enseñó este duro oficio del ladrón y el mandoneo que es un arte Y ahora que ya sabe de sobra, está pensando en divorciarse Ella se queda por caprichos, mis sueldos, mis pisos Se queda con mi coche, la casa, el coche Con todo se ha quedado Se ha quedado con mi socio, con mi negocio y con mi joya Y yo solo me quedo con esta cara de gilipoya Si contigo me condenan al infierno Y sin ti me rompo al santo en los jardines de Belén Por ti ciudad, la habitana, mortería, la manzana Una y otra y otra vez Y a Belén, porque Belén, amén Los populares de Madrid se llevan más Son como el perro y como el gato Y siempre al borde del mar santo Están Aguirre y Gallagón Ella le dice el hijo punta y él le dice que es mupea y que es fiesto Y lo peor de todo esto Es que los boqui en el ratón Y agarra joya conchobado por sí mismo tanto como protestaba Y que está viviendo en su partido Que en todas partes se fue señal Que en todas partes se fue señal Que en todas partes se oponen Que en todas partes se oponen Y nunca se han de acuerdo Solo para la limpiada estuvieron juntos viviendo un sueño O le dieron por culo a la olimpiada de los madrileños Y contigo me condena en el infierno Y sin ti me lo prezando en los jardines de Belén Por ti ciudad caritana Morrería a la manzana Una y otra y otra vez Y a Belén, porque Belén, amén Esto que no salgas aquí Pero yo creo que me engaña mi parienta Porque la gente a mí me cuenta Que ya la han visto alguna vez Y como creo que el gachón es de mi barrio Sin pensarlo la trasnoche Yo fui arañando con los coches Porque alguno será de él Corté la luz de la comunidad Por si era de mi bloquer muy mamona Y por si fuera del butano Yo ya he flotado 15 bombonas Me voy partiendo los pilotos A toalas, a bobos Y me he pedido la noche del ayuntamiento Pero ya me he enterado Dentro de esta comparsa está tío Que me han vuelto los cuernos Yo me voy a mi casa que me he dejado encendido Yo me voy a mi casa que me he dejado encendido Que me he dejado encendido Yo me sigo que condena hasta el infierno Y sin ti de los cansanos los latines De ley Cortísimo, a la caritana Mordería, a la manzana Una y otra y otra vez Y a veré Oh, que es de ley Amen Gracias.